Muchas gracias Musculito, ahí estamos viendo todo lo que sucede dentro del recorrido, no se va a perder absolutamente nada de lo que está sucediendo ya en el Corso 2013 aquí en Santa Cruz con esta transmisión especial que hacemos la red BAT, ATV y obviamente con la cobertura completa y total del diario El Mayor, El Deber. Oye, realmente para mirarlo, para grabarlo, mirá de lindas las imágenes, hay de todo, hasta Pepe Bosca también, pero mirá de lindas esas imágenes, se toma aérea donde nos muestra la coordinación de Tobalete, esto te digo no se logra en una semana de ensayo ni en 10 días, no, no, es lo que te decía, meses de meses que están practicando, que ellos están ensayando y como ya les decía, ahí se ven todos los resultados porque realmente se enveran muchísimo para dar un espectáculo a Santa Cruz, porque esto, todo esto es regalo para ellos, para nosotros, para los cruceños, y se ve todo el esfuerzo de toda la gente también. Y en las 6 horas que nosotros vamos a transmitir el Corso, vamos a ver innumerables valets, innumerables comparsas, innumerables carnavaleros que quieren disfrutar y celebrar esta fiesta que la esperan todo el año. Y es una fiesta totalmente diferente, lo hemos anunciado desde el inicio, con la gran alegría de tener el segundo carnaval más importante de Bolivia, tener el carnaval de Santa Cruz como patrimonio cultural nacional, y más importante todavía lo que está sucediendo con esta alianza estratégica, con la unión que hemos realizado junto a P, AT, ATV y el diario El Mayor, El Deber, la gente que no pueda quizás estar viéndolo desde sus casitas, que se encuentre en otro lugar, que se encuentre en otro país y quiere disfrutar de lo que sucede en el recorso, lo puede hacer a través de la web, ya sean de las diferentes redes y también de la web de El Deber, que se va a encargar de enviar fotos, de subir fotos constantemente de todo lo que sucede dentro del recorrido, y los que están trabajando también en esta oportunidad, en el taxi, los que siguen en la movilidad, camino hacia la casa, lo van a poder escuchar a través de la radio de El Deber. ¡Exactamente! En la radio queremos recordarle FM 104.3, para que todos ya ven... ¡Muro Pepe Mosca! ¡Eh! ¡Está haciendo estragos, Pepe Mosca, ahí con los niños! ¡Los niños y todos están enloquecidos! Espero que le den bola, pues, a Pepe Mosca en el carnaval, que es una cuestión difícil, pero espero que no hagamos flex con la ciudad, por supuesto, espero que nuestra ciudad esté lo más linda posible y lo mejor conservada, por eso ustedes carnavaleros o no, traten, pues, de poner las latas, las botellas, los vasos en los basureros, ¿Para que no le digan Pepe Mosca? Es difícil, un poquito complicado... Porque está de moda Pepe Mosca, pero no es lindo que te digan Pepe Mosca. No, 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 no es lindo, está de moda, pero simplemente para poder formar parte de lo que necesitamos hacernos, crear conciencia en todos nosotros para poder mantener limpia la ciudad. ¿Y si le comiste? Me cuento que no. Bueno, por suerte nosotros estamos muy bien acompañados. Davino Fernández nos va a contar sobre el Cheruz que nosotros tenemos. Así es, querido Pablo, aquí yo les tengo esto. Una mención muy importante para todos ustedes, Vargas Catering, porque todos necesitamos tener una alimentación equilibrada, nutritiva y, por supuesto, que sea también muy sabrosa. Su cuerpo merece lo mejor y nosotros sabemos qué es lo que precisa. Tener una alimentación saludable es lo más fácil que ustedes creen. Tome una decisión inteligente para su salud porque Vargas Catering es deliciosamente saludable. Ustedes lo pueden ver aquí, tantas cosas saladas como dulce también. Bien, quizás ustedes dicen, se me antoja algo dulce y puedo engordar o estoy mal de salud. Pues aquí tienen estas delicias que prontito ya vamos a estar abriendo porque no doy más del deseo para poder compartir con Vargas Catering de la mejor manera y de forma saludable. Chicos, ¿qué les parece esta opción? Muy bien, ahí estaba la propuesta deliciosa que estaba en la línea junto a lo que trae Vargas Catering. Pero nosotros vamos a seguir mostrando a la gente lo que sucede en este recorrido. Le contamos dónde estamos, ¿sí? Estamos exactamente entre la avenida Alemana y la avenida Beni. Estamos en el segundo anillo, por supuesto. Estamos en nuestro puesto principal de transmisión. Estamos afuera, a ver, ¿dónde te puedo decir? Estamos afuera... Afuera de la Casa del Campo. Afuera de la Casa del Campo, perfecto. Estamos por aquí. Hay así un carrito de pollo chubi, por si la gente está pasando, que nos venga a buscar por aquí. Pero te cuento que no estamos solo aquí, porque estamos en todos lados. Estamos cubriendo el último centímetro del corzo carnavalero cruceño, para que usted no se pierda detalle. Vamos a ir a un contacto de unos segundos, pero antes una noticia importante. Claro que sí, es importante, por favor, que presten atención a lo que vamos a anunciar en esta oportunidad. Se ha extraviado una niña, justamente la tenemos aquí en el palco oficial de la red PAT, ATV, transmitiendo puntos. La tenemos a la niña aquí. Por favor, pedimos a quienes pudieran reconocer o quienes sepan que han extraviado a una niña. La tenemos nosotros aquí en el palco oficial de la red PAT. La encontró la alcaldía. Ella se llama Melanie y está aquí con nosotros. Se ha extraviado, no hemos podido sacar más información de con quién se encontraba, de con quién estaba. Porque obviamente está muy asustada. La alcaldía tuvo la tarea de haberla encontrado. Nos las ha traído hasta acá para poder anunciarnos a toda la gente. Si alguien está viendo en sus pantallas, si alguien que conoce a los padres de esta pequeña, de la pequeña Melanie, por favor, tratad de comunicarse con ellos. Nosotros nos encontramos, como lo habíamos dicho Pablo, aquí afuera de la casa del Camba, entre... La avenida Alemana y la avenida Alemana. La avenida Alemana y la avenida Alemana. Importante que, a ver, uno dice, pero si estaba con los papás no van a estar viendo la transmisión. Nosotros tenemos pantallas durante todo el recorrido y esperamos que ellos puedan estar observando. Y si no, algún pariente, algún primo, algún tío que pueda estar viendo la transmisión que le habla a los papás. Ahora nosotros vamos a tratar de atenderla, de darle algo de comer, de tomar, que se tranquilice. Y esperamos que la familia pueda encontrar a Melanie, una niña perdida que encontró la gente de la alcaldía municipal. Ahora nosotros, mientras esperamos por los parientes de Melanie, por los papás de Melanie, vamos a ir a otro punto de transmisión, a la avenida Mutualinta. Vamos a ir con Chino, de Ril, que está con nosotros y que está encontrándonos más de este Corso y Curso. Es espectacular, así es, querido Pablito, quería decirle, querida Avina, me siento muy contento porque festejamos que el Corso está completamente lleno. Increíble lo que vamos a vivir a continuación y también festejamos que ya el Corso cruceño es patrimonio cultural, patrimonio nacional. Quiero contarles que enseguida vamos a mostrarles a esta comparsa que se llama Tronadera de Santa Cruz. Ellos tienen 69 años saltando, un dato muy importante para que ustedes lo puedan saber. Es espectacular, ahí están las imágenes. Ellos están haciendo el avance aquí en este Corso respectivo. También está la gente por este lado para que ustedes puedan observar. ¿Cómo están? ¿Cómo la está pasando el señor hasta el momento? ¿Qué tal le parece? Está un poco timida la señora. Querido, ¿qué tal hasta el momento la está pasando? Bien, bien, bien. ¿Qué le parece el Corso? Está bonito. Espectacular. Ok, aquí me voy a dirigir también a la comparsa Tronadera para que ustedes, amigos de todo Bolivia, amigos de todo el país, puedan ser testigos. La comparsa Tronadera, 69 años, querido. De tradición carnavalera. ¿Qué tal hasta el momento el Corso? Bueno, está muy bonito. Veo que se ha extendido más. Es un poquito más largo, un poco más cansador. Pero siempre la alegría, no importa la distancia. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a venirnos también acá. Querida, muy buenas noches. Estamos en vivo para la red P.A.T. Dígame, ¿cuál es su atendo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vamos a transmitir en este carnaval? En este carnaval vamos a transmitir mucha alegría, mucha diversión, que todos nos divirtamos sanamente. Nuestro traje significa el vivos y en el motacú. Espectacular. Y aquí tenemos, mirá el atuendo de mi amigo. Dígame, ¿qué es lo que significa el atuendo que usted tiene? Muestre ya el país a todo Bolivia. Estamos vestidos de cambista, como llevando el panacú. Vamos a hacer esto. Sáquese, por favor, esto para que la gente lo pueda conocer. Ahí está. Miren ustedes. Explíquenle a la gente de Bolivia, por favor. Este es un panacú que estamos llevando nosotros, el tari que lleva el camba y el chicotillo que lleva siempre. Espectacular. Esto es lo que le estamos mostrando, la comparsa tronadera para todos ustedes. Increíble el carnaval. Estamos arrancando una transmisión al vivo para todo el país. Aquí está la comparsa tronadera. Increíble lo que se vive aquí en las instalaciones del Corzo Crucello 2013. Deciré, Paulito, ¿qué me cuenta por allá en Control Central? Muy bien. Muchísimas gracias, Chino querido. Nosotros seguimos, por favor, anunciándole a toda la gente. Pablo lo explicaba. Tenemos las pantallas alrededor de todo el recorrido, pero también la gente quizás en su casa que conozca a los padres de la pequeña Melanie. Melanie puede también tratar de comunicarse o tratar de poder avisar sobre el hecho de que se haya extraviado. Nosotros la tenemos aquí justamente en nuestro palco oficial de la red PAT y ATV juntos. Fuera de la casa del CAMBA estamos entre Alemana y Benny, ¿no es cierto? Exactamente. Para que la gente pueda tratar de ubicar y comunicarse con los padres o ver si es que en alguna de las pantallas ellos pueden ver a su pequeña extraviada. Tenemos a Melanie aquí y esperamos poder, por favor, en el transcurso ya de estas horas el poder encontrar a los padres. Bueno, son cosas que pasan en una fiesta de muchísima gente. Los papás realmente no pueden descuidarse. Los mayores deben estar a cargo de los chicos. Lamentamos lo de la Melanie, pero estamos seguros de que esto va a llegar a buen término y que los papás la van a encontrar. La gente que venga al Corzo Cruceño debe tomar en cuenta que hay muchísimo, pero muchísimo tránsito de personas, así que debe tener cuidado de no perderse de la pareja. Bueno, habrán algunos que querrán perderse de la pareja, no sé yo, pero ya sé por qué quieren, no es sin querer, ¿no? Pero eso es que suele suceder, pero te lo aseguro que no hay nadie de la alcaldía que vaya. Oye, no te pillé. Me perdió y no encontré a nadie, a nadie de la alcaldía para que me encuentre, adiós. Vamos a irnos en este momento, por favor, junto a Musculito, que se encuentran junto a las razones. Ok, mi querida, decir, este cuento es muy orgulloso de ser el chaperón de nuestra reina de antaño, de acá de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Mi querida reina, usted ya llegó a este Corzo y está empezando el recorrido, ¿cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias, aquí estoy saliendo con los cambas vagos que me han hecho el honor de que yo los acompañe. Oye, ¿qué le parece el cariño de toda la gente que se vino a ver el Corzo? Increíble, hermoso, hermoso, muy lindo, muchas gracias. Ok, a ver, el cambas vagos, hágala bailar a la reina de antaño, por favor, mira vos. Y ustedes, mis queridos amigos, ¿y ustedes son vagos o es el nombre solamente? ¡Camba vagos! O sea, para vagando por ahí. No, todo un poco. Ok. Siempre carnavalero. ¿Hace cuántos años que carnavalera? 55 años. 55 años, señoras y señores, y ahora acompañado de la reina de antaño, los cambas vagos, hacen el recorrido por todo este gran Corzo. Señor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bonito el Corzo. Me gustan mucho las gafas que usted tiene, me llama mucho la atención. Sí, con gafas que para carnaval pues quedan bien, ¿no? Me la podría prestar de repente, quiero ver cómo me quedan a mí. Ok, entonces, este, desde acá, desde los cambas vagos, con la reina de antaño y con estas gafas espectacular, ¿pueden mandarle un saludito a todo el país que está mirando este Junte Carnavalero? Este, aparte, muchísimas gracias, ¿cómo se llama el Junte? El Junte Carnavalero. El Junte Carnavalero, que viva el carnaval, que viva Bolivia, que viva Santa Cruz, bienvenidas a todos, gracias. Ok, entonces, continúo más de este Junte, ¿ah? ¡Que viva! Así como lo dijo Musculito, ¿no es cierto? El Junte Carnavalero, esta fusión, esta unión maravillosa y estratégica que se ha vivido, junto a ATV, la gente de PAT y el diario Mayor. El de ver este trabajo maravilloso se está haciendo con más de 150 personas, 12 cámaras repartidas por los diferentes sectores del recorrido, 5 puntos estratégicos de transmisión y, además, la oportunidad de escuchar a través de las radios de él, de ver que en este momento, justamente, está transmitiendo absolutamente todo lo que está sucediendo en el recorrido del curso. Oye... Y también presente estaba ahí la hermosísima reina del carnaval de antaño, que ella se ha destacado muchísimo en todas sus actividades, y ella estaba ya con Musculito. Bueno, te quería preguntar, Davinia... Dígame, señora. ¿Qué tal es ser reina? ¿Volvería a ser reina del carnaval? ¿Sabes qué? Es una experiencia única. Creo que no sería lo mismo, porque cada día vivís algo nuevo. Es algo maravilloso que me ha pasado. Puede que sea muy repetitivo, pero ¿qué es la verdad, Pablo? Uno, cuando vive esa emoción, esa adrenalina, ese cariño de recibir de toda la gente, es algo que vale la pena y único en la vida. ¿Por qué no has sido reina hasta ahora, decirle, Durán? ¿No te lo han ofrecido? ¿No has querido vos? Te cuento que sí, en alguna oportunidad... Por eso te pregunto. ¿Por qué no? Durante unos dos años estuvo balazgando justamente la posibilidad de poder participar del carnaval. ¿Por tiempo? ¿No te gusta el carnaval. ¿Por qué no, pues, vieja? A mí no me han ofrecido ser reina. Yo siempre soñé con ser Miss. El tema del carnaval, fuera de toda la diversión y de todo lo que disfrutamos los cruceños dentro de él, no era mi fuerte. Yo soñé con ser Miss igual, pero no me dio. ¿No te dio? No me dio. Ni reina ni Miss. Sí, hombre, para empezar y no me dio. Les cuento que quien no soñó ni con ser Miss ni con ser reina del carnaval es chino, pero es más carnaval de lo que cualquiera y está en otro punto del Corzo Cruceño para mostrarnos lo mejor de este instante, lo que está pasando ahora mismo en nuestro carnaval. Muchísimas gracias, Paulito, de verdad, por ese lado me siento muy contento y también mostrarle a todo el país que está mirando en su casita y en este momento disfrutando quizás de una pipoquita, mirando todo el carnaval increíble que vemos aquí en la red P.A.T. A mis espaldas se acerca una comparsa que va a llamar bastante la atención, ellos se llaman Los Zavandijas, como ustedes pueden apreciar, tienen un atuendo totalmente increíble, llama la atención también y nos vamos a dirigir a ellos, pero antes de Los Zavandijas están estos señores. Muy buenas noches, ¿cómo está? Tradición para todo Santa Cruz de la Sierra. Casi 55 años. Oiga, ¿y cómo hace tanto tiempo en el Corzo todo el grupo de amigos vigente todavía? Usted sabe, el camba, el camba. Eso, muchísimas gracias. Y no hay nada que hacerle. Muchísimas gracias, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, ¿cómo hacen para organizarse los patrones tanto tiempo en el Corzo? Nosotros tenemos una fraternidad que es la decana de la fraternidad de Santa Cruz, es la fraternidad teniente Guillermo Rivero Mercado y es la sede de los patrones. Ahí siempre nos reunimos cada mes y planificamos nuestras actividades. Son 55 años ininterrumpidos que nosotros salimos del carnaval de Santa Cruz. Muchísimas gracias. A la cuenta de tres. 55 años. ¡Santango! Ok, a la cuenta de tres Fuerza Patrones. Una, dos y tres. ¡Fuerza Patrones!